Mensaje a Carabobo. Hola, soy Enrique Fernando. En el día de hoy quiero compartir con todos ustedes la alegría que significa que 125 mil niños que estudian en las escuelas que dependen del gobierno de Carabobo estén recibiendo sus uniformes escolares. Los de preescolar, pantalón azul, franela roja. Los del resto de la primaria, pantalón azul, franela blanca. Y este programa, unido al programa de alimentación para los niños donde reciben dos comidas diarias en nuestras escuelas y sumándole también que ya recibieron los textos escolares convierten a Carabobo, sin duda alguna, en el estado de Venezuela que mejores programas sociales escolares ofrecen a los niños de nuestra tierra. Y vamos más allá. Estamos instalando 50 laboratorios de informática para que los niños de estas escuelas cuenten con 20 computadoras en cada uno de estos laboratorios y se familiaricen con la tecnología del mundo moderno, con la internet. Pero esto no es todo. Le tengo una gran noticia a los maestros de Carabobo y es que este año iniciaremos el programa Una Computadora para Cada Maestro. Y le tengo también una notición a todos los niños que estudian en las escuelas de Carabobo El año que viene comenzaremos Una Computadora para Cada Niño El objetivo que tenemos es que todos en Carabobo nos vinculemos con la tecnología de punta del mundo moderno que la internet sea algo familiar para todos nosotros. Y en los últimos días me ha preocupado un poco que desde el gobierno nacional se ha señalado primero que se va a eliminar la internet y luego como que retrocedieron ante la opinión pública que rechazó esta afirmación y han hablado de censurar la internet. Cuando observo ese tipo de declaraciones quiero decirles que rechazo completamente todo tipo de censura a lo que es el acceso al mundo del conocimiento. En estos días también pude ver que en el Perú ya el gobierno del Perú está adquiriendo un millón de computadoras para los niños que estudian en las escuelas del Perú. ¿Por qué razón Venezuela se va a quedar atrás? Si nosotros tenemos mucho, pero mucho talento y con la seguridad de que con abrir las puertas a la juventud y a las nuevas generaciones para ese mundo tan grande que es el conocimiento podemos hacer futuro y garantizar que nuestro país eche para adelante. Por esta razón es que el gobierno que presido está dedicando importantes recursos a estos programas sociales escolares que garantizan la mejor atención a nuestros niños y la garantía de que mañana podrán enfrentar con éxito los retos que tengan. No me cabe la menor duda de que cuando estamos unidos Carabobo avanza. Carabobo avanza. Carabobo avanza. Carabobo.